Cuando cae la noche, diferentes partes del mundo entran en un largo sueño por algunas horas. Las ciudades detienen su acelerado ritmo y las calles se vuelven inhabitables por los vivos. Pero algunas propiedades parecen continuar siendo habitadas por seres que físicamente ya no están entre nosotros. En Lima, una de las tantas viviendas no entiende lo que es el descanso, y dentro solo podemos encontrar lo inexplicable. Acompáñenme a escuchar esta historia, porque puede que algo similar llegue a ocurrir en tu propia casa. En el año 2015, un taxista de nombre Luis Abad logró acudir a una radio de la ciudad de local en Lima durante la emisión del programa Viaje a Otra Dimensión, para contar lo que él vivió algunos años antes. Él se desempeñaba como taxista para una empresa de taxiseguro. La empresa lo conectaba con pasajeros que necesitaban de sus servicios de transporte con toda la seguridad necesaria. Él fue contactado por una operadora para llevar a un pasajero desde la avenida Cuba, en el distrito de Jesús María, exactamente en la urbanización Santa Beatriz, hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para dejar al pasajero que pidió el servicio con todo y sus maletas y este pueda emprender su viaje. Era de madrugada, aproximadamente las 3 de la mañana, cuando Luis Abad se dirigió a una casa para así iniciar este nuevo servicio. Al llegar, se percató de que la numeración sea la correcta, y se estacionó frente a la casa indicando a la operadora que había llegado, y estaba esperando a que el pasajero descienda y pueda ayudarlo con sus maletas para poder abordar el taxi. Según explica, por seguridad y porque era de madrugada, él no bajaba del taxi hasta que el pasajero se acercara para iniciar el servicio. Lo que le llamó la atención fue que la casa era una típica cazón antigua, la cual tenía tres pisos, pero en el primer piso pudo divisar que había lo que aparentemente eran personas. Escuchaba el llanto de una niña y veía que las luces de algunas habitaciones se prendían y se apagaban constantemente, como si alguien ingresara y saliera de diferentes ambientes en la primera planta. Además, escuchaba ruidos muy fuertes, como si algo estuviera siendo arrastrado. Pensaba de que se trataba de las maletas que estaban siendo acomodadas para poder salir de la casa. Asumió que era la familia la que se estaba alistando para el viaje, así que se recostó con las lunas arriba, dejando solo una media abierta para poder tener algo de ventilación, y decidió esperar a que su pasajero se aproxime al vehículo. La operadora lo llama para indicarle que su pasajero no lograba ubicarlo, a lo que el taxista responde que estaba en la dirección indicada, y que estaba solamente esperando a que la persona salga, asumiendo que el pasajero o los pasajeros estaban en el primer piso. La señorita le indica que saque la cabeza por la ventana ya que la persona que pidió el servicio se encontraba en el tercer piso de la casa. Luis sacó la cabeza por la ventana y vio que alguien le indicó desde el tercer piso que esperara un momento para bajar, a lo que el taxista dijo que no había ningún problema. Esperó alrededor de 15 minutos a que la persona bajara pero indicó que los ruidos del primer piso continuaban. Se escuchaba el llanto de una pequeña niña, las luces de las habitaciones se continuaban prendiendo y apagando. Además seguían los ruidos de los objetos siendo arrastrados. Él seguía pensando que eran las maletas las cuales se movían y las personas adentro preparándose para ir al aeropuerto. Cuando de pronto sale el pasajero pero no de la puerta principal de donde venían todos estos ruidos, sino de una puerta independiente contigua a la puerta principal y que conectaba la entrada con el tercer piso de la casa. El pasajero era un hombre adulto, grande y de contextura gruesa. Estaba muy molesto según lo descrito por el taxista y además solo llevaba un maletín de mano, como los que se usan para hacer deporte. Este no esperó a que Luis abriera la maletera, simplemente abrió la puerta de atrás del auto, tiró su maleta, subió en el asiento de copiloto y le pidió al taxista que por favor arranque en un tono muy molesto. Rumbo al aeropuerto había un clima de mucha tensión. El taxista Luis inicia una conversación con su pasajero para tratar de calmarlo un poco sobre lo que sea que lo estaba molestando. El hombre se desahogaba diciendo que estaba harto, que no podía seguir de esta manera, no podía dormir, no podía descansar ni un solo momento en su casa. El taxista le respondió que si deseaba podían pasar por una farmacia para servirlo con algún medicamento que lo ayude a poder dormir. El hombre le dijo que no necesitaba eso, le explicaba que estaba harto, porque no lo dejaban dormir en su propia casa. La situación ahí se había tornado tensa porque había una niña que lloraba todos los días por la noche. El taxista Luis le dijo que lo entendía porque había logrado escuchar el llanto de la niña que asumía era la hija de su vecina del primer piso. Pero el hombre le dijo que no era su vecina, en realidad no era nadie. Nadie vivía en el primer piso de la casa. El lugar estaba completamente deshabitado. El hombre continúa y le explica a Luis que hacía tres meses los últimos inquilinos del primer piso habían deshabitado el lugar. Antes de que ellos se mudaran no había sucedido ningún tipo de suceso extraño, ni siquiera cuando ellos estaban ahí. Todo comenzó cuando ellos se fueron del lugar y durante tres meses se escuchaban ruidos inexplicables. Ya que había un tragaluz en el primer piso que llegaba hasta su habitación en el tercer piso, este hombre podía escuchar todo esto todos los días y ni él ni su familia podían descansar. Incluso habían considerado vender la propiedad debido a estos eventos inexplicables. No se sabe por qué una niña empezó a ser escuchada, ni por qué las luces se prendían o apagaban y se escuchaban cosas moverse cuando no había nada ni nadie. Es posible que los antiguos inquilinos hayan traído algo con ellos o hayan invocado tal vez algo en esa casa. Algo que incluso pudo ser escuchado por el taxista que llevó a su pasajero al aeropuerto. Si este video te gustó dale like y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna experiencia paranormal que te gustaría que sea contada escríbeme al correo de la descripción. Hasta un próximo video, esto fue Mundo Oculto.